La quinta clase ya de asesorías, vamos a ver ahora sobre el laboratorio de homoterapia y banco de sangre. El Small Hiver, dos síndromes que es importante que sepan, que es el síndrome de reacción transfusional y la eitroblastosis fetal. ¿El audio se me escucha normal? ¿Sí? Por favor, por el chat me avisa si me escucha normal. Oh, creo que no. Ahora sí. Ya. Vamos a ver estos dos síndromes. Ya, primero la tabla de contenido lo vamos a dividir en cuatro. Vamos a saber todo sobre los grupos sanguíneos, vamos a ver sobre las reacciones transfusionales, la homoterapia, la hemoterapia, sus hemocomponentes, qué cosas ustedes van a poder donar y para qué cosas sirven. Cada, ya sea, plaquetas, glóbulos rojos y todo. Y por último vamos a ver la enfermedad llamada eitroblastosis fetal. Bueno, entonces, primero, los grupos sanguíneos. Como nosotros sabemos, a ver, ¿quién de ustedes, de todos los que están ahorita, ha donado alguna vez en su vida? ¿Alguna vez han donado a alguien? ¿O conoces su grupo sanguíneo? Ahí está. ¿Has donado, Mariani? ¿Ya? ¿Conoces tu grupo sanguíneo? ¿Has donado? ¿Eres? Sí, o positivo. Ah, ya, o positivo, está bien. ¿Alguien más conoce su grupo sanguíneo? ¿O sabe su grupo sanguíneo? ¿O alguna vez o no? Bueno, mi grupo sanguíneo es negativo. O negativo, ya, está bien. Tenemos un o positivo, un o negativo, ya. Yo soy B positivo. No, a mí negativo. Ah, ya, B negativo. ¿Dijiste? O A negativo. A negativo. Ah, ya, lo siento. Ya, entonces, tenemos un o positivo, un a negativo, y yo soy B positivo. Ya, entonces, vamos a ver, ¿por qué estoy positivo, negativo? Y a quiénes podemos donar, y de quiénes podemos recibir esta sangre. Entonces, primero, vamos a ver sobre generalidades. Acá hay un señor que se llama Lance, que lo que, gracias a este señor, lo que nos ayudó fue en descubrir los grupos sanguíneos. Nos ayudó a, él descubrió el grupo A, O, O, y el grupo B y el grupo AB. Él hizo, descubrió los principales grupos y gracias por un experimento que hizo en su laboratorio hace varios años, en 1800 algo. Entonces, gracias a él sabemos que es un grupo sanguíneo, que el grupo sanguíneo es un sistema de clasificación de la sangre humana. Y estos son los responsables de que un donante y un receptor sean compatibles cuando hay una transfusión. Porque si nosotros, yo soy B positivo, y recibo, no sé, de, bueno, yo puedo recibir de mucha sangre. Pero ya, ponte, un o un a negativo, pues, por obras de destino le ponen un, le ponen sangre de un B positivo. En A, hay una reacción, procede una aglutinación. Y eso es las reacciones que vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros no podemos darle a una persona que ha negativo una sangre de un B positivo por esa reacción, que va a haber un hemólisis, una aglutinación, varias cosas. A ver, existe varios grupos, hay varios antígenos en nuestro grupo sanguíneo, en nuestro tipo de sangre, casi como 300 antígenos, pero los más importantes son los A, B y los O. Y el grupo RH, que es el que da ya sea positivo o ya sea negativo. Entonces, vamos a pasar. Ya. Acá hay cromosomas. Hay cromosomas que, gracias a estos cromosomas, lo que nosotros nos van a dar, el cromosoma 19 nos va a dar el antígeno H. El cromosoma 9 nos va a dar los grupos sanguíneos que nosotros conocemos como A, B y O. Y el cromosoma 1 nos va a dar el RH, que es lo que nosotros vamos a conocer como positivo y negativo. Un dato que hay es que existe un grupo que se llama Bombay, que son los que no tienen forantígeno H, no tienen. Entonces, este grupo Bombay son como que muy únicos, se podría decir, y también son, bueno, tienen mala suerte porque necesitan de otro grupo Bombay, de otra persona con grupo Bombay para que les pueda transmitir, les pueda transfundir sangre. Entonces, luego, ¿por qué cada grupo, ya sea grupo A, grupo B, grupo AB y O? ¿Por qué es que son A o B o eso? Es porque el grupo A está unido a la N-galastosamina. Eso es lo que le hace como que sea A. El grupo B está unido a la N-galastosa. Eso es lo que le hace que sea B. Hay también otros grupos, otras, como que, el grupo, bueno, AB está unido a una acetilglutaminasa, que está, aquí no está en su diapo, pero lo voy a escribir. Muy bien, ya. El AB está, este está unido a la acetilgalastosaminasa. Ya. Esos elementos para que sepa. Ya, es algo general. Entonces, todos estos grupos sanguíneos nos van a servir, eso nos sirve para conocer exactamente los cromosomas que preguntaron, aunque no crean, han preguntado en el parcial. Entonces, ustedes tienen que saber qué cromosoma da tal cosa. Entonces, yo quiero que se sepan, son estos tres cromosomas, el 9, el 19 y el 1. Ya. Luego, pasemos. Luego, existe el factor H. ¿Qué es el factor H? ¿Y por qué nos sirve? Bueno, el factor H, lo que nos va a servir es como que está configurado en el cromosoma 1, como ya les dije, y este mediante el antígeno D se junta y lo que hace es que sea positivo y negativo. Y cuando uno no tiene antígeno D, es que es negativo. O sea, cuando tienes antígeno D, positivo. Cuando no tienes antígeno D, negativo. Y cuando se forma esto, al momento de entrar en contacto con algo, ponte, como les dije, yo soy B positivo y me colocan de otro factor, ya sea negativo, ya pónganse. A mí va a pasar un proceso y como no es compatible, voy a generar anticuerpos hacia eso. Entonces, si el antígeno D existe, tú eres positivo. O sea, eres A positivo, B positivo. Y si tu cromosoma 1 no se junta con tu antígeno D, eres negativo. Eres B negativo o A negativo. Esto es lo que hace la presencia del antígeno D en la membrana, es lo que le hace que sea positivo o negativo. Así sencillo. Aquí les puse una imagen para que se recuerden mayormente. Miren, aquí hay un caso de una persona que, bueno, el papá es positivo. Y el hijo es negativo. Entonces, la persona se casa con otra persona que es positiva. Entonces, eso es para las pruebas de paternidad. Se utiliza porque, miren, mi papá es positivo y mi mamá también es positivo y yo salgo con negativo. Entonces, tú no podrías salir con negativo. Tú, tu mamá tendría que ser negativo para que tú salgas con negativo. Pero como tu mamá es positivo, entonces tú serías hija de otra persona, simplemente. Serías, tus papás no son tus papás, así de simple. Entonces, tu mamá tiene que ser negativo para que tú salgas negativo. Porque este negativo es como que heredable, se podría decir. Entonces, esto es más para las pruebas de paternidad que existen. Entonces, así nos ayudaría. Porque hay casos que pasan de, bueno, de hijos que ya son grandes y que por cosas, no sé, se enteran que son negativos. Y preguntan a sus papás y pues los dos son positivos. Entonces, ahí sí, bueno, quién será su padre o su madre. Entonces, en esos casos, ese es el factor RH. Nos ayuda a saber que es positivo y negativo. Si hay antígeno D, es positivo. Y si no hay antígeno D, es negativo. Ahora, la famosa compatibilidad. Esta compatibilidad, lo que nos ayuda, como ya les dije desde el principio, es saber qué tipo de sangre tú vas a donar y qué tipo de sangre tú vas a recibir. Entonces, tú puedes donar siempre tu sangre, no importa, pero tú tienes que saber qué tipo de sangre vas a recibir. Por eso es bueno que ustedes sepan qué tipo de sangre es. Porque cuando pasa una emergencia, mayormente lo que hacen es colocarle o positivo a la persona, porque es como que el donante universal son ellas. Mayormente. Pero también o negativo. Y lo negativo es bien difícil de encontrar. Pero mayormente lo coloco como positivo a la persona, porque es como que a todo le da. Pero tienen que saber ustedes qué tipo de sangre es. Entonces, aquí hay una imagen que me gusta explicar, que es la parte del grupo A. Hay una compañera de ustedes que es A negativo, si no me equivoco. Pero ella es A negativo. Entonces, así son sus alitrocitos. Están con, vean, casito de rosadito, ¿no? Esos son sus antígenos. Sus antígenos es A, de la compañera. Ella tiene sus antígenos A. Y sus anticuerpos que ella genera son B, o sea, lo contrario. Ella genera anticuerpos B. Yo soy B positivo. Entonces, de mí, mis antígenos son estas cosas color verde, que mis antígenos son B. Y lo que yo genero es anti-A. Pónganse. A mí, que yo soy B positivo, aquí estoy. Me puede donar un B positivo igual que yo, o un AB. Y puedo recibir de O y de B. Ya. Pónganse que su compañera me done a mí. Y, pues, porque no saben qué grupo sanguíneo soy. Entonces, yo lo que hago, yo tengo anti-A, anticuerpos anti-A. Yo no tolero los anticuerpos anti-A. Y me ponen justamente antígenos A. Entonces, lo que pasa en tu cuerpo, hay una aglutinación. Tu cuerpo lo rechaza. Rechaza porque tu cuerpo no puede aceptar, porque tu cuerpo no puede recibir, porque solamente tu cuerpo puede como que reconocer antígenos B. Pero como te pone antígenos A, entonces tu cuerpo rechaza eso. Hay una reacción. Una reacción transfusional, exactamente, por la transfusión que te pusieron en tu sangre. Entonces, igualito pasaría si a su compañera le colocarían mi sangre. Habría igualito, porque su compañera tiene solamente poder conocer antígenos A. y no puede reconocer B, que son los míos. Entonces, generaría una reacción. En cambio, las personas que son de grupo A, B, ellos sí pueden reconocer grupo A y grupo B. Entonces, ellos no tienen anticuerpos. Dichosos ellos. No tienen anticuerpos. Pero, solo pueden reconocer antígenos A y antígenos B. Y los grupo O, ellos no tienen antígenos. Ellos no tienen antígenos. Ellos reconocen, tienen anticuerpos. Por eso es que ellos solamente pueden recibir de un O. Nada más. Ellos tienen anticuerpos A, anticuerpos B. Y, bueno, pues no tienen antígenos ellos. Ellos son los que no tienen antígenos. Entonces, ya. Aquí, en la parte de qué puedo recibir. Si soy A, puedo recibir de O y los mismos A. Si soy A positivo o negativo, puedo solo recibir de A, de los negativos. Ah, en esto. En la parte de los RHs, que les dije que es positivo o negativo. Si tú eres A positivo, puedes recibir tanto de positivos y negativos. Pero si tú eres negativo, solo tienes que recibir de negativos. Y nada más. Entonces, acá les voy a anotar. Si eres negativo, recibes de negativos. Y si eres positivo, recibes de positivos y negativos. Perdón, mi letra. Entonces, ya, igualito. Los Bs, igual O, positivos. Los negativos, ya. Los Bs, negativos, solamente los negativos. Como ya les dije. Los Bs, los Bs, pueden recibir de todo el mundo porque no tienen anticuerpos. Ellos sí. Todos. ¿Quién como ellos? Algunos de aquí es AB. Positivo, pero. El que es, levanten la mano. Si es que hay un AB por acá. Ya. Luego están los AB negativos, que ellos solamente pueden recibir de todos, pero negativos. Y luego están los O positivos, que ellos pueden recibir de los O. Y, pero ellos pueden donar a todos los positivos. Miren eso. Ellos pueden donar a todos. Y los O negativos, que estos grupos. Esta sangre O negativa es la más pedida en los bancos porque ellos son como que donantes universales. Ellos a todos los, a todos tipos de sangre normal, puedes recibir de ellos. Es como que una sangre que puede salvar muchas vidas. Todas las personas pueden salvar vidas, pero esta es como que universal. Entonces, estas es para todos. O, recuérdense. Y solamente lo malo de estos O negativos es que pueden, solamente reciben de ellos mismos. Por eso es que, o sea, es como que un arma de doble filo. Puedes recibir de todos. Puedes dar a todos, pero no puedes recibir de todos. Entonces, ya. Hasta aquí de compatibilidad y los grupos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ya. Ninguna pregunta, chicos. Ya pongan una carita feliz en el chat para ver si están vivos, si están presentes, si están conmigo, siguiéndome. Ya está bien, listo. Entonces, sigamos. Vamos a ver los hemocomponentes. Vamos, la sangre, aquí está. La sangre tiene varios componentes. Esto es lo que, digamos, creo que me dijeron que alguna vez han donado sangre, ¿no? Ya. Nosotros donamos. Lo que ven acá, la sangre total, eso nosotros donamos. Eso es lo que nosotros estamos ahí como casi media hora, es donando sangre. Ya. Eso es lo que nosotros donamos. Lo que tienen, después de que ellos se lleven al laboratorio, pasa por centrifugado y lo que sale de este centrifugado son dos cosas. Entonces, sale el plasma rico en plaquetas y la concentración de glóbulos. Primero, aquí está. Sale el plasma, las plaquetas, los leucocitos y los glóbulos rojos, que son los hematíes. Entonces, luego de esto, se divide en dos. Pasa por centrifugación, que lo que hace es darnos plasma rico en plaquetas. Y luego, cuando lo congelan, sale concentrado de matíes. Luego, este plasma rico en plaquetas se puede convertirse, bueno, pasarse en dos. En concentración de plaquetas y el plasma fresco en plaquetas, congelado. Este plasma fresco congelado, mediante un proceso de congelación y descongelación, te va a darte el famoso crío precipitado. Y también te da otros hemocerivados, que es albumina, factor de coagulación, globulina. O sea, son factores más chiquitos que te puede dar. Aquí está. Componentes más pequeños. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que la sangre normal que donan pasa por un proceso de centrifugación y te da dos plasma rico en plaquetas y concentración de glóbulos rojos. Luego, este plasma rico en plaquetas, de nuevo, pasa por centrifugación y te da el concentrado de plaquetas. Luego, cuando se congela, te da el plasma fresco congelado. Y cuando tú lo congelas y lo descongelas, te va a dar el famoso crío precipitado. Yo digo famoso crío precipitado, porque este crío precipitado, aunque no crean, no sirve para cuando la persona tiene hemofilia tipo A, que es un déficit del factor. Que es el factor 8, si no me equivoco. Entonces, no sirve eso, para las personas que tienen hemofilia tipo A, para las personas que tienen otra enfermedad llamada de Von Willen-Brown, que no, este es factor 7, 8, el otro es factor 9. Sí, 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 perdón. Entonces, te da para esas personas. Luego, también te da, te da para personas que tienen hipofibrogenemia. Y bueno, pero mayormente deben de saber que te da para personas que tienen enfermedad hemofilia tipo A, y para personas que tienen el factor de, o sea, que no tienen el factor de, que tienen enfermedad de Von Willen-Brown. Para esos dos. Entonces, para las plaquetas, bueno, para la parte de sangre total, prácticamente es lo que se usa siempre, que es la, bueno, ya no se usa, diré, que es solamente, es la sangre sin haber pasado por ningún proceso. Entonces, el paquete globular es lo que nos sirve para anemias agudas, para anemias crónicas, para cuando la persona tiene una hemoglobina menor a 7, cuando hay un paciente que requiere cirugía, porque siempre hay transfusiones. Entonces, es importante esto para el paquete globular, para que sea anemias, personas con hemoglobina menor a 7, y personas que requieren algún tipo de cirugía. Luego, luego, luego hay unas reacciones transfusionales. Esta parte de aquí, si quiero, por favor, que me, que me escuchen. También, en la parte de reacciones transfusionales, porque en sí es todo el tema más importante de esta clase. Ustedes van a saber cuándo es que va a pasar una reacción y todo eso. Ya. Ahora sí, las reacciones transfusionales. Primero, nosotros, lo que ocurre cuando les dije que ponte, yo soy B y me colocan sangre de una A, entonces, lo que pasa es que puede ocurrir en los primeros minutos de la infusión, o sea, es lo que me transmiten. También, ¿qué síntomas me va a darme? Me va a darme eritema, urticarias, picazones, cefaleas, ansiedades, taquicardias, que son reacciones febriles, fiebre, y reacciones hemolíticas, que como, bueno, también es cefalea, taquicardia y todo eso. Y urticaria y todo eso. Me da tres reacciones, alérgicas, febriles y hemolíticas. Entonces, mayormente, cuando, digamos, a la persona le coloquen otro tipo de sangre, lo que primero pasa es que la persona va a presentar una reacción alérgica en la zona afectada, o sea, donde le coloquen. Pueden hacer que le coloquen en la parte de la arteria radial, o, claro, y ahí va, en la zona afectada, va a haber la reacción. Va a estar inflamada, roja, le va a doler a la persona, y la persona va a tener como que malestar, cefalea. Eso pasa porque hay una hemólisis, que hay una ruptura de los glóbulos rojos. Hay una ruptura, recuérdense. Todas esas reacciones pasan por una hemólisis. Y también porque hay un proceso llamado aglutinamiento. Este aglutinamiento es cuando los glóbulos rojos se juntan, así como aquí ven, está aglutinado, algo así. Eso pasa. Y en caso de que pase esto, ustedes deben de conservar, bueno, parar primero la transfusión, y luego deben de notificar al médico, cambiarle el tipo de sangre que le estaban poniendo a la persona y conseguir lo correcto. Entonces, recuérdense, pasa dos fenómenos, hemólisis y aglutinamiento. La hemólisis es la ruptura de los glóbulos rojos y el aglutinamiento es cuando los glóbulos rojos se juntan tanto que se destruyen también. Entonces, hay dos tipos de reacciones transfusionales. Lo bueno es que ocurre entre 1 a 2% de los casos, pero igual tenemos que saber. Se dividen en reacciones inmunológicas y no inmunológicas. Inmediatas, inmunológicas, inmunológicas, y también las tardías. Inmediatas me refiero cuando pasan las 24 horas y tardías cuando ya pasaron las 24 horas. Entonces, primero, la inmunológica inmediata, la que más van a ver es la hemólisis inmediata y la anafilaxia. Y en la tardía, ustedes van a ver la parte de inmunológicas, van a ver la hemólisis retardada, como su nombre dice, y la púrpura post-transfuncional. También lo van a ver en Medicina 1, esta púrpura. Y luego, en la parte de no inmunológicas, hay una contaminación bacteriana, que es la más común e importante. Y luego, la transmisión de infecciones, que es la más común en tardías no inmunológicas. Ahora les voy a explicar paso a paso cada una de esas transfusiones, que son como, bueno, cuando son inmediatas inmunológicas, son como cuatro. Las reacciones hemolíticas son las más severas. Las más severas, y administra, bueno, nosotros administramos la sangre incompatible, y también son las más comunes, porque eso es lo que les dije, pasa de cuando uno es B y de A, algo así. Y también hay una, lo que hace es una hemólisis intravascular, y lo que genera son los IgM, y es la primera causa de muerte. Primera causa de muerte en reacciones transfusionales. Entonces, recuérdense eso. Las reacciones hemolíticas son las más severas, y son la primera causa de muerte asociada a una transfusión. Luego están las reacciones febriles. Estas reacciones febriles son las más frecuentes, y se debe a la presencia de anticuerpos antiplaquetarios y antileucocitarios. Entonces, las más severas son las reacciones hemolíticas, y las más frecuentes o comunes son las reacciones febriles. Luego pasamos a las reacciones anafilápticas. Esta es una reacción alérgica severa, debido a la presencia de antígeno A, y lo que nos da es urticaria y alergia contra algunas proteínas. Y esta es la segunda más frecuente. Aquí está. La segunda más frecuente, recuérdense. Te da urticaria y también, bueno, alérgica. Alergia. Bueno, como se me dice, anafiláptica. Pero es la segunda más frecuente. Y luego está el trali, o también llamado daño pulmonar asociado a transfusión, que esta es la segunda causa de muerte. Se debe a la presencia de anticuerpos antileucocitarios, que lo que hacen es formar agregados a nivel de la microcirculación pulmonar. Y esta es la segunda causa de muerte. Recuérdense. Entonces, la primera causa de muerte, ¿quién era? Las reacciones hemolíticas. Ya. ¿Quién es la segunda causa de muerte? El daño pulmonar asociado a transfusión, o trali. Ya, aquí está. Y ¿quién es la más frecuente? La reacción febril. Y ¿quién es la segunda más frecuente? La reacción anafiláptica. Ya, chicos. Quiero que esto recuerden, porque les voy a preguntar al final de la clase. Entonces, sigamos. Luego están las reacciones inmediatas no inmunes. Estas reacciones inmediatas no inmunes son tres. La sobrecarga circulatoria, que lo que hace es producida por una sobrecarga de volumen. Y en pacientes que tengan alguna alteración ya sea cardíaca, pulmonar o que sean de edad avanzada. Entonces, la sobrecarga circulatoria es, como su nombre mismo dice, por una sobrecarga de volumen. Luego está la contaminación bacteriana, que esta es la más importante. Que durante el presionamiento puede ocurrir una contaminación de una bolsa de sangre. También es la más común porque, digamos, se están colocando la sangre a la persona, pero no tuvieron los cuidados. Entonces, cuando la persona donó, entonces alguna que otra bacteria entró ahí y a ti te colocan esa sangre. Entonces, hay una contaminación bacteriana. Luego está el hemólisis no inmune, que es la destrucción de matíes por un efecto mecánico que es traumático, ya sea temperatura, drogas u otras cosas, etc. Este hemólisis no inmune es por un efecto mecánico traumático y por la temperatura y drogas. Luego, vamos a la parte de acá. Ah, ya. Antes que me olvide, la parte de sobrecarga circulatoria, muchas veces es cuando la bolsa de sangre, bueno, se transfunde en cuatro horas, más o menos, y se transforma muy rápido. Por eso es que hay una sobrecarga, para que se recuerde, cuatro horas normalmente se transfunde, eso es lo normal. Pero, no sé, la persona, la enfermera o técnico, quien sea, que la persona la hace, lo transfunde muy rápido. Lo que pasa es que hay una, y eso hace que haya una sobrecarga del volumen. Entonces, luego vamos a pasar a las reacciones tardías inmunes, que son, les voy a mencionar, que es la hemólisis retardada. La enfermedad de injerto contra huésped, la púrpura y la trombocitopénica y la aloinmunización. La trombocitopenia es esto. Lo que ven, ven como la persona tiene como puntito, se podría decir, bueno, son petequias. Tiene petequias en la pierna, algo así, eso es la trombocitopenia. Luego, las reacciones tardías no inmunes, que son las, son por enfermedades infecciosas. Estos tienen que recordarse, son por enfermedades no infecciosas, que son las enfermedades virales, ya sea que la persona tenga hepatitis, VIH, o también tenga síntomas de virus, o, no sé, leucemia. Varias enfermedades infecciosas, que son virales. Y también puede ser por enfermedades bacterianas o parasitarias. Entonces, las reacciones tardías no inmunes son por enfermedades infecciosas. En cambio, las tardías inmunes son por una hemólisis retardada, por una enfermedad de injerto contra huésped, que es importante que sepa, por púrpura y trombocitopenia. Luego, acá hay una parte que es importante, ya sea por la pandemia, que es una pregunta. Si yo tengo COVID, ¿puedo donar? Esa es la pregunta que todo el mundo se hacía cuando la pandemia estaba en lo peor. Ya. Lo que pasa es que nosotros, cuando tenemos COVID y queremos donar a una persona, no tuvimos COVID, queremos donar a una persona, sí se puede. Porque no hay casos que se vieron que el COVID se puede transmitir por sangre. Entonces, es posible que nosotros podamos donar. Hay posibles donantes con fiebre u otros síntomas de COVID o que tuvieron contacto con alguna persona con COVID y son, bueno, son rechazados y diferidos hasta 28 días. Pero hasta ahora no se sabe o no hay ningún caso de COVID por transfusión de sangre. Entonces, sí se puede donar a la persona. Ya. Ahora, en la parte de tipos de hemólisis, como les dije, que hay dos tipos, alutinamiento y hemólisis. El hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos. Hay dos tipos. La hemólisis intravascular, que es por el IgM natural que se va a producir por un error del grupo A, B o que sea incompatible con tu sangre. Y luego está el hemólisis extravascular, que es por IgG, que este IgG va a estar, lo que va a hacer es que va a rodear el glóbulo rojo y luego lo destruye cuando pasa el retículo endoplasmático. Y no se destruye dentro del glóbulo rojo, sino se destruye dentro del res. Eso quiero que sepa. Hay dos tipos, intravascular y extravascular. Este es IgM, la intra, y IgE, la extra. Luego, vamos a hablar de la famosa eritrobrastosis fetal. Ay, ¿qué pasó? Ya. La eritrobrastosis fetal. Ah, ya. Ya, esta enfermedad es una patología que se caracteriza porque tiene la persona sobre una anemia hemolítica del feto, o también ya recién nacido, que es causada por la transferencia trasplancentaria de anticuerpos específicos para antígenos de membrana del eritrocito. No se entiende así. Entonces, les digo, es una enfermedad hemolítica del recién nacido y del feto, que es causada, ¿por qué? Por una destrucción de los glóbulos rojos del feto o del neonato, por los anticuerpos IgG, ¿de quién? De su madre, de su madre del feto. Entonces, estos antígenos se producen cuando el glóbulo rojo del feto atraviesa la placenta y entraron a la circulación materna y expresan antígenos que no están presentes en la madre, y lo que hace es sensibilizándola. Entonces, aquí, lo que quiero que sepan es que es como que una incompatibilidad del RH. Les dije que un RH tiene, ya, positivo, tiene anticuerpos A, ya, ponte, yo soy B positivo, entonces yo tengo anticuerpos para un A negativo. No puedo, no puedo, no me pueden darme sangre A negativo, tienen que darme positivo. Entonces, aquí lo que pasa es que hay una incompatibilidad del RH. La madre es negativa, su RH es negativo, póngase A negativa. Entonces, el niño que va a nacer es positivo, entonces lo que pasa es que hay una incompatibilidad entre la madre y el feto. Por eso es que hay una destrucción de los glóbulos rojos de este feto, por los anticuerpos de la madre, que son IgG. Miren, hay casos de que la madre es negativo y el niño es positivo. Y normal pueden, como que el primer embarazo, ya, normal, el niño nace y todo bien, pero ahí ya le sensibilizó. Ya solamente una vez nomás puede pasar eso. Y si la madre, por una segunda vez, no sé, se embaraza y su hijo sale de nuevo negativo, positivo, ella siendo negativo, entonces en ahí ya va a haber una eritroblastosis fetal. Una vez puede la madre, normal, pero dos ya no. Entonces, estos anticuerpos se produjeron cuando los glóbulos rojos del feto atraviesan la placenta y entran a circulación materna a la madre. Y lo que hacen es presentan antígenos que no estaban presentes antes, entonces lo que hace es sensibilizar, le sensibiliza a la madre. Recuerden, se atraviesan la placenta. Es una enfermedad de incompatibilidad. No están, no tienen el mismo RH. Entonces, acá es más una, un resumen se podría decir. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Hay unos, el antígeno resus de proteínas que es el RH, también se le conoce resus, pero vamos a conocerlo como RH. Eso ustedes ya saben, si es antígeno de negativo, o sea, de, es negativo. Y si no existe el antígeno es negativo y si existe el antígeno es positivo. Entonces, mayormente hay más positivos que negativos. Hay un 85% positivo sin ser negativos. Y esto es lo que pasa en el eritroblastosis fetal, es que el IG, la madre es negativa y el feto es positivo. Porque su padre es positivo. Lo que les expliqué antes, el padre tendría que ser positivo para que el niño sea positivo. Y también la madre y el padre tendrían que ser positivos para que el hijo sea positivo. Si el padre es positivo y la madre es negativo, el hijo tiene que ser negativo. Pero en este caso, justamente, el padre es positivo y la madre es negativo y su hijo no sale positivo. Entonces, lo que pasa, el feto en la placenta, atraviesa la placenta sus anticuerpos IgM y le sensibiliza a la madre. Y esto hace que haya un antígeno anticuerpo y lo que produce es una anemia. También te produce una mayor hematopoiesis y mayor bilirrubina. Esta bilirrubina lo que te hace es que se produce la histericia. Y el famoso, luego, si la histericia avanza, te da el famoso kernicuros, que le expliqué en la clase de histericias. ¿Se acuerdan? Que no es tan común, pero es como que una histericia a nivel neuronal. O sea, aparte a nivel neurológico. Que es bien común. No es común, pero es bien severo. Vamos a la muerte. Y también te puede darte una hidropecia fetal, que es por la anemia y porque hay una mayor hematopoiesis. Y bueno, pues pasa todo eso. Luego, esta hidropecia fetal tiene dos tipos de tratamiento que te puede dar por fototerapia y también por una sangre de reemplazo. De R positivo a R negativo. Tú a la madre le puedes dar una sangre de reemplazo, le tienes que sensibilizar. Darle, reemplazarle el positivo por el negativo, para que la madre no pueda, no haga ahí una incompatibilidad. Luego, aquí está. Luego, para esta eritroblastosis fetal, lo que vamos nosotros a hacer es los famosos test de COMS. ¿A quién nosotros le podemos dar el test de COMS o si hay un test de COMS directo e indirecto? El test de COMS directo es la prueba más importante para nosotros, para saber, para el diagnóstico. El test de COMS directo es para nosotros le vamos a sacar la sangre al bebé. Y el test de COMS indirecto es para la madre. Lo que hace es que se identifica el antígeno IgG y el test de COMS directo, y bueno, ya les dije, identifica el glóbulo rojo rodeado por anticuerpos. En cambio, el indirecto solo identifica anticuerpos. El directo es para los glóbulos rojos, pero rodeados de anticuerpos, que es lo que se hace al niño. En cambio, el indirecto se hace a la madre. Y lo que identifica solamente son anticuerpos. Como vemos en la imagen, aquí está el test de COMS directo. El directo, como saben, se hace al bebé. El directo solamente va a identificar al glóbulo rojo que está rodeado de anticuerpos, como observa en la imagen. Primero, se sacó una muestra de sangre a los pacientes y se indica los anticuerpos ligados a los glóbulos rojos. Luego, estos glóbulos rojos se incuban con reactivos de COMS y si te da positivo, los glóbulos rojos se aglutinan. O sea, los anticuerpos lo rodean al glóbulo rojo y como ya les dije, se unen los anticuerpos al glóbulo rojo. Cuando es positivo es cuando hay ese fenómeno, que se unen los anticuerpos a los glóbulos rojos. Y el test de COMS indirecto solamente ustedes lo van a hacer a la madre, no al feto, a la madre. Porque es una prueba que solo detecta anticuerpos contra glóbulos rojos que están ubicados en el suero. Bueno, esa es la prueba de COMS indirecta. La que es para la madre. Porque vamos a detectar si es que esta madre tiene anticuerpos dirigidos contra glóbulos rojos. Entonces, esta parte de acá entendieron, la parte de COMS indirecta, que solamente es para la madre. Y solamente vamos a identificar anticuerpos, nada más. Luego, esta es la última diapositiva, que es lo que vamos a ver. Que hay varios en el líquido amniótico, también nosotros podemos analizarlo. Y podemos ver que hay tres tipos de estudios que podemos hacer líquido amniótico. Podemos ver la maduración pulmonar fetal por dos estudios, que es el test de Clemens y el de lectina esfingomielina. Bueno, el test de Clemens es este que está acá. Este es el test de Clemens. ¿Dónde estás? Bueno, es este. Aquí está. Este es el test de Clemens. Que a la madre se le va a poner una aguja al feto para sacar del líquido amniótico para saber si es que el feto o sus pulmones han madurado correctamente. Son las pruebas para que el niño pueda nacer bien y también pueda respirar. Luego está la madurez fetal, que esta se determina mediante la cantidad de creatinina en el líquido amniótico. Se ve qué tan, cuándo la creatinina tiene, y eso es para saber que si el feto está bien o si es que está mal. Desde ya, cuando ya está en la raciín es un feto. Luego está el sufrimiento fetal. Esta parte es importante porque eso es cuando está teniendo el persona, tiene un hemólisis. Y esto es la relación entre la cantidad de bilirubina que hay y es el test de Lili, se le dice. Es en el caso A. Y nosotros vemos el sufrimiento fetal, para lo cual se mide por una absorbencia de 450, que es esta. Aquí eso no es tan como que importante que sepan, pero es para que son datos que tienen que saber para la madurez fetal, para determinar el test de Clemens, para ver si es que maduro sus pulmones están bien. También para ver si es que maduro, el feto maduro midiendo la concentración de creatinina. Y cuando ya el feto se encuentra maduro, es cuando la creatinina oscila entre los 2 a 2.5 miligramos. Eso es para saber si es que el feto está maduro para que se pueda inducir al parto. Si es que la persona o el bebé, no sé, tiene que inducirse al parto más antes. Entonces, con eso mayormente lo hacen para saber si es que ella puede inducir un parto y hacer lo necesario a la madre. Y el deslelili, que ya les expliqué, delilei, que es para el sufrimiento fetal. Delilei. Ya, eso es mayormente para saber si es que cuánto el feto está afectado y si es que hay un sufrimiento fetal. Cuando hay un sufrimiento fetal, lo que pasa es que la bilirrubina se aumenta y en esto se manifiesta por el espectrofotómetro. Entonces, ahí vamos a ver si es que el feto está sufriendo o no. Eso depende de la bilirrubina. Ya. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto? Esta parte de sufrimiento fetal y clorhíquido amniótico no es tan importante, pero tienen que saberlo. Bueno, nos da una pregunta hasta acá sobre reacciones transfusionales, sobre, no sé, hemocomponentes, sobre lo último que vimos, que son los líquidos amnióticos y todo eso. Bueno, les dije que les iba a preguntar, ¿no? Ya les voy a preguntar, ya, a cualquiera, o mejor voluntarios. No vamos a preguntar así. Mejor voluntarios. ¿Cuándo en las reacciones transfusionales, quién es la primera causa de muerte asociada a una transfusión? ¿Qué reacción? ¿Reacción semolítica? Exacto. Las reacciones semolíticas. ¿Y cuál es la primera causa de muerte? Reacciones semolíticas. Ah, sí, sí, lo siento. Lo siento, ¿cuál era la más común? Me confundí. La más común. La primera. Exacto. ¿Y cuál es la segunda reacción, segunda causa de muerte? ¿La segunda? ¿Trali? Exacto, la trali. O también llamado daño pulmonar asociado a transfusión. Ya, ¿y cuál es la segunda más frecuente? ¿Anafiláctica? Ya, anafiláctica, exacto. Esa es la segunda más frecuente. Ya, eso es todo, chicos. Hasta ahora, eso es justamente quería que se aprendan reacciones. Es lo más importante de que deben de saber esta clase. Adiós.